Música Ya me llamo antes de estar jugando a las escondidas Ya no me gusta esa nieza Que no te diga que ahora no hay poca niña Tú bien sabes cómo estás A mí no te digas que esto me atare Me revienta la palabra, la verdad me da pereza y maldito Y se trata de ti ¿Qué quieres decir? Le doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y sin Dios no lo dejo en pura cortesía La última vez, estabas tan feliz que no te ves muy bien Navidad va a mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba Nunca te olvido que ni me daban los buenos días Cuando la otra apareció Tú planteaste que no funciona, no hay reconquista Conmigo se te vuelve a confiar Y lo siento, has perdido la vergüenza Que lastima, cuando fue tu servicio Vete, vete ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué quieres decir? Le doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y sin Dios no lo dejo en pura cortesía La última vez, estabas tan feliz que no te ves muy bien Navidad va a mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba ¿Qué quieres decir? Le doy cinco minutos, desahogate No pienses que no tengo nada más que hacer Y sin Dios no lo dejo en pura cortesía La última vez, estabas tan feliz que no te ves muy bien Navidad va a mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba A ver, super, desahogate A ver, super, desahogate Voy, Lesslie, cantando, es envío ¿Qué quieres decir? Le doy cinco minutos, desahogate No pienses que no tengo nada más que hacer Y sin Dios no lo dejo en pura cortesía Muchas gracias, donita, por sus lindos aplausos No pienses que no lo dejo en pura cortesía